Si no decirte de pronto, pero una tarde en el vals del río Cañonalejo. Está una tarde en el vals del río Cañonalejo. Vamos rumbo al río Cañonalejo. Si no decirte de pronto, pero hoy, martes 15 de... ...viendo el río Cañonalejo. ... 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